Este lunes terminó la angustia de la familia Hurtado Murcia luego de que el comandante de la policía División Antioquia realizó una llamada telefónica para comunicarles que su hija Diana Hurtado había aparecido. La mujer de 34 años fue hallada en un paraje hacia las 5 y cuarto de la tarde en Santa Bárbara en el suroeste antioqueño. Para nosotros es un descanso ya muy grande, pues ya no la tenemos aquí porque todavía no la podemos tener en la casa, pero sabemos ya que está bien, que ya sí está cuidada, está por las autoridades, que está con nosotros, que ya la podemos recuperar, que ya es nuestra nuevamente, eso se nos quita un peso de encima muy grande, ya nosotros, alabado sea Dios que por fin, por fin, otra vez nuevamente en el seno de nuestro hogar. Hurtado había sido vista por última vez abordando un bus de la empresa Sutra Bravá con destino entre Cañas Gordas y Frontino. En la mañana de este martes Diana se encuentra realizando exámenes médicos en medicina legal. Las autoridades investigan las circunstancias en que desapareció y por qué fue hallada en este municipio. El diario del Facebook nos compartía la imagen, siempre teníamos grupos en WhatsApp, toda la gente modificaba videos, hacía videos, nos compartía la información, siempre fueron solidarios con dinero, con información, con todo. Cuando recibimos la noticia de que los efectivos de la Sijinla tenían en su poder, pues la gloria es de Dios, nos desplazamos para ese lado y la felicidad fue total. En el momento fue abrazarla mucho, darle muchos besos, decirle que la había buscado hasta bajo las piedras, que no había descansado, que seguía en la lucha, que había mucha gente que estaba pendiente de nosotros, que nos había colaborado, que la familia sabíamos dónde empezaba, pero que no sabíamos ya dónde terminaba. Que encontramos gente muy buena, que nos extendió la mano, que nos ayudó y dándole muchos besos, abrazándola mucho, 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 mucho. Su familia agradece a todas las personas que hicieron parte de esta búsqueda por todo el departamento. Su hermano jugó un papel fundamental en la búsqueda y gestionó recursos para no perder la esperanza de que tarde o temprano tendrían a Diana de regreso a casa.